En este caso usted es un hijo de Dios y que Dios lo creó con un propósito, definido, exacto, preciso. Dios lo creó para que usted hiciera su voluntad en una forma específica. Usted no es una casualidad, ni va por la vida así como una hoja al viento, que la lleva para donde quiera. No, 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 usted tiene un propósito en esta vida y vale la pena que nosotros podamos comprender a cabalidad que nosotros tenemos un propósito. Dígale al que tiene al lado, usted tiene un propósito de Dios, fue creado con un propósito, no lo dude, no lo dude. Usted es alguien especial y usted tiene un plan diseñado para usted y para su familia y para los que están a su alrededor. Señor, usted es una persona importante, especial, no es cualquier cosa, no es, no, bueno, este nació y ya está, ya está, un pegote ahí más, no, en la vida. Una mota de polvo en la galaxia y eso cuando se acabe, pues ya está, se acabó tierra y no, 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 no. Eso creen los materialistas, no, pero nosotros que creemos que nuestra vida tiene un alma y un espíritu y que fuimos creados a imagen de Dios, también creemos que ese Dios que en las páginas de las Escrituras plantea que tenemos un propósito, entonces somos llamados esta mañana, hermosa, a hacer su voluntad para alinearnos con ese propósito. ¿Amén o no? Claro, porque usted es un hijo, mire, usted es tan importante que Cristo murió por usted, es importante. Y si usted hubiera estado solito en la tierra, perdido, igual Dios hubiera enviado a su hijo Jesús a morir por usted, porque usted vale, usted vale la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces no se confunda, no se crea poca cosa, porque Dios le amó y entregó a su hijo por usted. Entonces en este capítulo, 24, no sé si lo tiene ahí en la... Yo tenía la Biblia y la libreta preparada con todas mis notas, y la pastora me hizo dejarla. No, no, entretuvimos ahí haciendo otra cosa y la dejé encima a la cerca de mi casa, espero que no se me la lleven, porque la Biblia tiene más de 40 años, entonces ya le tengo cariño. Bueno, no porque no haya otra igual, sino porque esa la tengo rayadita y... Bueno, pero aquí en el dispositivo móvil tengo la Biblia también, menos mal que usted también. ¿La tiene? 24 de Génesis dice, era Abraham ya viejo. ¿Cómo era Abraham? Viejo. Y bien avanzado en años, o sea, muy viejo. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, ¿en cuánto lo bendijo? y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa esto era una especie de geriátrico de geriátrico bonito esto, bonito me gusta porque la Biblia es tan específica y hace base cuando quiere enseñarnos ¿y sabes cuál es la base de esto? ¿cuál es la base de muchos viejos? experiencia experiencia la Biblia no lanza una piedra sin apuntar un objetivo entonces para que usted sepa la experiencia no se improvisa dice, era viejo el siervo era muy viejo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia dar esta tierra él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá a mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y dijo oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella me respondiera bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi señor y aconteció que antes antes que él acabase de hablar es aquí Rebeca que había nacido de Betuel hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermosa virgen a la cual varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía entonces el criado corrió hacia ella y le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre la mano y le dio a beber y cuando acabó de darle beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no y cuando los camellos acabaron de beber le dijo le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez y dijo de quien eres hija te ruego que me digas hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos y ella respondió soy hija de Betuel hijo de Milca el cual ella dio a luz a Nacor y añadió también ahí en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar hermanos esta es una historia maravillosa una historia romántica bonita la historia en que Abraham busca hijo para Isaac y este siervo llamado Eliezer que por cierto es un nombre muy interesante el es ser quiere decir ayudador uno que ayuda que ayuda a hacer lo que Dios quiere ya está oliendo no se despierte ya algo de olor llega y sale humo por allá ese es el chorizo no se despiste bueno mire Abraham viejo con un señor criado viejo dice vaya y búsqueme en mi tierra una esposa para mi hijo no coja esposa de aquí de Canaán los cananitas están marcados por Dios y esta tierra está putrefacta esta tierra está marcada por el pecado y yo no quiero para mi hijo una mujer del mal así que vaya y busque allá de mi familia y tráigame una muchacha para mi hijo era así antes de hecho los orientales ellos buscan esposa para sus hijos y los hijos se quedan callados y ya está se someten a la voluntad de su padre era así es una costumbre ahora no las chicas buscan sus chicos y los chicos sus chicas y si se gustan pues se casan ¿no? pero antes no era así y Abraham tenía mucho cuidado con ese tema el caso es que cuando el siervo Eliezer se acerca a Abraham y Abraham le está reconviniendo acerca de lo que tiene que hacer ¿saben qué? Abraham le dice yo quiero que hagas mi voluntad y que busques esposa para mi hijo atendamos a esto porque es muy significativo bienvenido a los que van llegando les prometo no ser largo antes de las dos termino ¿saben qué? el antiguo testamento es un espejo de lo que habría de venir en el nuevo testamento y en nuestro tiempo ¿saben qué? son pasajes como se dice en teología tipológicos espejos de lo que se cumpliría formas y maneras y personajes que hacían figura de lo que vendría entonces hay un padre que busca una esposa para el hijo y se ocupa de que lo haga un siervo mire el padre celestial busca una esposa que se llama la iglesia para su hijo Jesús y se usa del Espíritu Santo que guía a toda verdad ¿se da cuenta? la tipología tan bonita y lo que la Biblia enseña acerca de esto tan clac hace un clac perfecto pero cuando Eliezer va antes de salir a hacer esta diligencia dice Abraham pon tu mano debajo de mi muslo era una especie de juramento importante que se hacía nosotros tenemos el muslo ¿verdad? y entonces suponemos que la mano debajo del muslo es ponerla así ¿no? si él estaba mayor y estaba recostado seguramente entonces el siervo le puso la mano aquí pero uno estuve rascando acerca de eso y resulta que no, no era el muslo el muslo para los orientales iba desde la cadera desde aquí hasta la rodilla de hecho el muslo muchas veces en muchos pasajes quiere decir el órgano sexual masculino quiere decir las partes íntimas entonces resulta que Abraham le dijo al siervo méteme la mano aquí uy santo pero como ¿sabe por qué? porque los juramentos se hacían sobre la base de un pacto siempre los juramentos se hacían de cosas importantes basados en pacto cuando había un pacto importante se sacrificaba algo delante de Dios se iba a la presencia de Dios se recurría a una palabra mire que eso no ha cambiado muchas veces cuando se va a hacer un pacto importante se pone la mano encima de la Biblia ¿sí o no? ponga la mano encima de la Biblia y jure de que usted va a decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad ¿sí o no? en aquel entonces ¿saben por qué metió la mano ahí adentro? por la circuncisión porque la circuncisión era un pacto delante de Dios ¿usted sabe lo que es la circuncisión? para no explicarlo bueno ya está que se cortaba la piel del prepucio y quedaba el órgano sexual masculino quedaba al descubierto completamente eso quiere decir que había una señal en ellos cuando ellos se luchaban se veía los judíos cuando corrían en la antigua Grecia y en la antigua Roma que corrían con los demás que eran desnudos estaban desnudos ¿se acuerdan? se reconocían que eran judíos por la circuncisión la gente le veía ah mira este es judío ¿por qué? porque está circuncidado se le notaba cuando Abraham le dijo mete tu mano en el músculo le está diciendo ahí ¿qué cosa? lo juramento como una cosa importante para cumplir la voluntad de Dios nosotros necesitamos hacerlo sobre la base del pacto de Dios de su palabra de la cruz de la relación que tenemos con Cristo usted quiere hacer la voluntad de Dios que es buscar esposa para Isaac buscar esposa para Cristo ser esposa de Cristo usted quiere hacer la voluntad de Dios de alguna manera hay que basarse en el principio bíblico ¿está aprendiendo algo? bueno entonces el hombre antes de salir ya juramentado por Abraham resulta que él entiende que la voluntad de Dios no se puede hacer sin inversión que necesita la inversión de la vida de la economía de la entrega de la persona de que la voluntad de Dios va a costar entonces dice ahí el pasaje que leímos que él preparó regalos de oro plata joyas cargó los camellos tenía 10 camellos y cargó los camellos de presente de hecho más adelante cuando estuvimos leyendo que vino Rebeca recuerda que le dio un brazalete y le dio unos arcillos y luego le dio regalos a la familia de Rebeca porque Eliezer iba cargado quiero decir que la voluntad de Dios debe estar basada en el pacto en la palabra la voluntad de Dios debe estar basada en la determinación de invertir en esa voluntad de que es costosa que me va a costar no se puede agradar a Dios haciendo su voluntad con cosas que no tiene ningún valor ni ningún sentido ah yo voy a hacer la voluntad de Dios pero no me cuesta nada no me cuesta nada hacer la voluntad de Dios bueno si es igual que hacer la voluntad de cualquiera o de no no me cuesta no es el caso no la voluntad de Dios es costosa no puede decir conmigo la voluntad de Dios es costosa que nos cuesta nos cuesta tiempo nos cuesta vida nos cuesta sudor nos cuesta dinero nos cuesta entrega nos cuesta sacrificio el salmista David lo entendió y dijo no daré a Dios nada que no me cueste que cosa no imagínese que usted va a visitar al rey y se presenta ahí sin nada nadie visita al rey sin regalo nadie es que es así el tema y en este caso Eliezer lleva los camellos cargados se basa en el pacto sabe que le va a costar tercera cosa para hacer la voluntad de Dios ora ora Eliezer ora y dice Dios de mi señor Abraham dame buenos resultados en esta búsqueda porque como voy a conseguir yo una novia para mi mi señor Isaac como como voy a ser yo de casamentero imagínese que usted le diga vaya y búsquelo una novia a este muchacho imagínese que cosa más difícil hacer de casamentero usted se puede imaginar terrible además búscame la que sea de mi familia como y si no quiere venir se lo dijo enseguida Eliezer le dijo Abraham y si no quiere venir que bueno mira tú haz la diligencia si no quiere venir quedas libre del juramento pero es que buscar novia para alguien es de lo peor que te puede pasar imagínese yo que sé los gustos de mi señor yo que sé como le gusta bajita alta gordita flaca rubia morena pelo negro pelo pelo amarillo pelo enrujadito pelo como como el caso es que él saben que hizo para hacer la voluntad de su señor oro que tenemos que hacer nosotros señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero cumplir el propósito de mi vida y te ruego que me ayudes porque yo no sé cómo hacerlo la mayoría de las veces no entiendo cómo no tengo fuerza para hacerlo no puedo ayúdame y eso hizo el señor dame dame tu ayuda para poder cumplir esto y resulta que llegó al el hombre llegó a una fuente ya hizo recostar los camellos ¿cuántos camellos le dije que había? 10 camellos cargados de cosas de regalos y dijo señor ayúdame él se paró ahí en la fuente a la hora que las doncellas salen a buscar agua en los cándal venían las doncellas pero cuando él hizo recostar los camellos hizo arrodillar a los camellos mire los camellos tomaron la forma de la oración que él hizo si usted ve la biblia es espectacular ¿sabe? la biblia es espectacular o sea cuando él estaba orando hizo que los camellos se arrodillaran y descansaran pero la biblia dice hizo arrodillar a los camellos bueno porque es así de ilustre la palabra es bonito es bonito y entonces cuando él oró dice no había acabado de orar yo no sé cuántas veces usted para hacer la voluntad de Dios ora pero Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado que se haga en el cielo sean en la tierra como se hace en el cielo tu voluntad ¿sí o no? me adelanté yo me decía el Padre nuestro claro yo me lo sé me lo sé desde que cumplí cuatro años mi madre me lo enseñó en la cama lo repetía lo repetía muy rápido pero lo repetía porque era católico entonces iba a misa y ella todas las noches me hacía repetir el Padre nuestro decía Señor que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo ¿usted quiere que se haga la voluntad de Dios? tiene que basarla en la palabra tiene que prepararse para entregar regalos a Dios tiene que orar y una vez que usted comienza a orar que se arrodille dentro de su corazón hasta los camellos bueno entonces una ilustración que usted la pillara como quiera pero no había acabado de orar cuando apareció Rebeca me gusta mucho el pasaje ¿saben por qué? porque resulta que Rebeca era una muchacha guapísima a mí me la dice que era muy bonita y era virgen no se había acostado con ningún hombre eso quiere decir que no era tan liberal no 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 era una chica recatada ella se había guardado para un día casarse con alguien bonito eso santidad pureza honor respeto consideración etcétera pero de repente ella fue a buscar agua a la hora que las doncellas van a buscar agua a mediodía ¿por qué van a buscar agua en la hora más caliente? bueno porque ya han hecho las diligencias de toda la mañana han limpiado la casa han estado porque bueno antiguamente no había universidades y cosas de ese tipo ellas se dedicaban a la casa y ella fue y cuando él había orado dijo bueno la primera que llegue y que yo vea y tal le voy a pedir agua y si me da agua a mí y le da agua a los camellos entonces esa es señal diga conmigo señal la voluntad de Dios tiene señales viene Rebeca con el cántaro y Eliezer le dice señorita por favor me da un poco de agua y ella rápidamente dice con con presteza con con rápidamente bajó el cántaro y le dio agua y le dice mi señor déjeme darle también a los camellos ¿cuántos camellos eran? ¿sabe cuánto bebe un camello después de pasar el desierto? un camello puede beber hasta 200 litros de agua que sepa más de este tipo que son camellos de carga no son de exhibición como los que tenemos aquí no, 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 no un camello del desierto dispuesto a carga puede beber 200 litros 10 camellos ¿cuánto beberían? ah 2.000 200 por 10 2.000 pero póngale 1.500 o 1.500 o lo que usted quiera pero los camellos venían del desierto y tenían que beber así que es muy probable que nos acerquemos a esa cifra ahora hay un cubo seguramente de madera que estaba en el pozo del que tenía que sacarse agua atención el cubo estaba en el pozo había que? normal no había agua de grifo ni bomba ni historia no había luz ni eléctrica nada ¿cuánto le cabe a un cubo? ¿cuánto le cabe a un cubo? a ver los especialistas ¿cuántos litros le cabe a un cubo? a un cubo normal de alar así ¿cuánto le cabe? a 25 20 vamos a dejarlo en 20 litros es mucho ¿sabe? un cubo mire para que usted sepa al cubo de la fregona le caben entre 5 y 8 litros al cubo de la fregona para que usted vea que pesa bueno porque usted coge así 8 litros son 8 kilos más el peso del tal son unos 10 kilos que usted coge así 10 kilos pesa bastante la fregona digo llena de agua así 10 kilos entonces imagínese vamos a dejarlo en 10 para redondear 10 kilos 10 kilos ¿cuántos 10 kilos tiene que sacar hasta 2 mil? ¿ah? vamos a ver usted lo va a responder 200 pero pero escúcheme ¿cuánto se demora en tirar el cubo al pozo recoger el cubo coger el cubo vaciarlo en los camellos vamos a poner un número de minutos ¿cuántos cuántos minutos pueden ser? ¿un minuto? ¿dos minutos? ¿cinco minutos? ¿tres minutos? ¿cuánto? ¿cuánto? calcule a ver ayúdeme ayúdeme dos minutos dos minutos dos minutos tira el cubo recoge el agua ala dos minutos puede ser dos minutos ahora si va a alar 200 veces ¿cuántos minutos son? 400 400 minutos entre horas de 60 minutos ¿cuánto se demora? a lo que voy ¿cuánto se demoró Rebeca en dar de beber a los camellos? cinco horas aquí el especialista en matemática dice que cinco horas yo lo voy a redondear ¿a cuánto? ¿a cuánto? dígame usted ¿cuánto? ¿cuatro horas? ¿tres horas? ¿dos horas? ¡mucho! ¡mucho! ¡una barbaridad! esa Rebeca era un ángel esa le mandaron a tirar la basura iba corriendo a tirar la basura esa muchacha cocinaba limpiaba esa muchacha estaba dispuesta a servir es lo que quiero decir ¿sabe qué? cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando que la voluntad de Dios es perfecta que convierte el alma y alinea cosas extraordinarias cuando uno ora y quiere hacer la voluntad de Dios en la voluntad de Dios la rodea no solamente la oración el cumplimiento la palabra la bendición sino que la rodea también el esfuerzo el trabajo la dedicación el compromiso una muchacha jovencita que saque doscientos cubos a dos minutos como poco como poco a dos minutos cuatro horas sacando agua para los camellos sin saber que le iban a dar ningún regalo ah pero cuando ella sacó todos los cubos y dio de beber dice que eliezer le dio un brazalete de oro agárrate a como le salió la hora de pago si el brazalete era de oro ella no se había imaginado eso si no lo hace más rápido pero que no sabía que el hombre sacó de las alforjas de los camellos regalos ¿sabe qué? porque resulta que la voluntad de Dios es perfecta es hermosa vale la pena cumplirla y vale la pena orar para que se cumpla y vale la pena alinearnos con ella la verdad es que cuando hablamos de la voluntad de Dios cuando eliezer vio esto dijo mi señor me ha respondido esta es la muchacha sin duda primero se me está cumpliendo la oración segundo se me está cumpliendo la petición que yo hice al respecto de la señal y después esta muchacha me acaba de decir que es sobrina de mi señor Abraham y él quería que fuera de su familia ¿saben? no se para aquí la historia la historia es larga léala en su casa luego Génesis 24 ella le dice mi señor en mi casa hay pasto también para los camellos para que forraje para que ellos coman y hay lugar donde usted se puede quedar venga para mi casa que le vamos a atender como se merece mire cuando llegaron a la casa la mesa estaba puesta y le dijeron a eliezer señor le invitamos a comer y él dijo no voy a comer hasta que no le diga el propósito al que por el que he venido ¿saben? cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios no se demora para hacerlo no deberías demorarte sino deberías ir a por ello como prioridad antes de comer primero la voluntad de Dios y después la fiesta ¿qué te parece? bueno les contó todo lo que había planeado y lo que su señor le había dicho el caso es que él dijo yo quiero que Rebeca venga conmigo y los papás de Rebeca y los hermanos dijeron no bueno que lo diga ella nosotros no vamos a decir nada si ella quiere pero claro que venga un desconocido aquí de repente que para invitarle a casarse con lo que ella diga y le preguntaron ¿qué dices tú Rebeca? yo sí me voy con él wow eliezer dijo esto es de Dios no puede ser de otra manera la voluntad de Dios repito es perfecta es maravillosa Rebeca se fue con él se casó con Isaac Isaac la amó y vino a ser una de las parejas de los patriarcas ¿saben hermanos? ¿por qué les cuento toda esta historia tan bonita? pero les cuento la historia y termino diciéndoles que tenemos que desear hacer la voluntad de Dios pese al costo a los riesgos a la oración que se requiere al alineamiento con el pacto con la palabra de Dios pese a todo si Dios y bueno ha hecho algo en su corazón usted debe decir señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer lo que tú quieres porque lo que tú quieres para mí es lo mejor que me puede pasar ¿a que sí? yo le pregunto entonces para terminar usted quiere hacer la voluntad de Dios de verdad está dimensionando lo que la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros nos enseña